A número 10, ¿qué es? D de dama, dice ahí. ¿Qué tienes tú en la 10? La dama, póngale ahí, todos los que tengan la 10, póngale el rigolito. 39, 39, dice, ¿quiénes se pueden devolver? El rey, la dama, la torre, el caballo y el alfín, se pueden devolver. Pues sí, pero ella lo tenía, ¿verdad? Tiene que, ella debe de leerlo. Muy bien, ya. Ahora seguimos. Aquí algo pasa, algo estaba mal y me lo leen bien. 22, ¿cómo debe de decir? C por D4. ¿Y de qué se trata? De Perón, en C3, en C3, acá, Perón, D4. Muy bien, ¿en a cuál párrafo es ese? En el último. ¿En a cuál párrafo es ese? En el último. En el último párrafo, ¿qué va a suceder cuando se va para enfrente y que el otro, el otro se va a qué? Y no se puede devolver. Y no se puede devolver el blanco que había sacado, ¿verdad? Aunque lo esté viendo la dama. Muy bien. Ahora el otro. Dice, 40. Busquen el 40. Ay, le está saliendo todo a ella. ¿Qué es? 40. 40. ¿Y qué? ¿Qué son los peones? ¿Qué será? Dice, dice, ¿cuáles piezas no se pueden devolver? Los peones. Los peones. Muy bien. Listo. ¿Qué son los peones? ¿Qué son los peones? ¿Qué son los peones? Gracias.